Descubre el Perú llega gracias a Caja Huancaio, la caja del Perú, la app Es más que un aeropuerto, con floril, dile adiós al ojo rojo El refugio de Trapoto, escápate a tu refugio autosostenible Hola amigos, soy Gerardo Zamora, bienvenidos a Descubre el Perú Hoy descubriremos San Mateo de Otao, acompáñenme Iniciamos nuestro recorrido a San Mateo de Otao Y para ello nos encontramos con Daniel López del Club de Exploradores Quien nos acompañará en este recorrido, bienvenido Daniel a Descubre el Perú Todo un placer Gerardo, de verdad San Mateo de Otao es uno de esos distritos maravillosos Que forman parte de la provincia de Guarochirí Tenemos muchas sorpresas y últimamente se está convirtiendo en un boom turístico Acá tenemos la Catarata de Cinco Cerros Tenemos también el teleférico Y tenemos también toda la zona donde está el puente extremo y todas estas cosas Además del puente de los 2000 suspiros Así que tenemos mucho para ver, en realidad podríamos quedarnos muchos días Con la ventaja de que estamos a dos horas de Lima prácticamente Así es, estamos cerquísima, estamos cerquísima En realidad, en un ratito vamos a tener grandes experiencias sin habernos ido lejos Muy bien Daniel, sin más preámbulo, empieza la aventura ¡Vamos! Bueno Daniel, hemos llegado al primer control y nos encontramos con Justina Cisneros Quien nos manifiesta que hay una serie de controles por los que hay que pasar Sí, es importante porque acá es una zona frutícola Y debemos evitar que entre la mosca de la fruta Ella nos va a explicar mejor eso Bien, mira acá, bienvenidos acá a nuestro distrito de San Mateo de Estado Acá tenemos un control de cenaza Porque nosotros estamos produciendo mucha chirimoya Aquí la fruta cítrica no ingresa La naranja, la mandarina, el durazno Porque este, acá es el sustento de nuestro distrito de San Mateo de Estado Que es la chirimoya Así es, ¿qué es lo que puede pasar si uno ingresa con alguna de esas frutas? Pueden usar plátano, papaya, la uva, la fresa, melón Esa clase infesta las frutas Porque vienen las frutas infestadas Ajá, muy bien Nuestro control Así que ya lo saben amigos Hay que tomar esas previsiones para mantener el ecosistema Entonces continuamos nuestro recorrido Muchas gracias Llegamos a nuestra primera parada Y nos encontramos en el centro poblado de Cumbe Provincia de Guaruchirí Así es Atrás tenemos la iglesia de Cumbe Y este además es el lugar donde se realiza el famoso festival de la chirimoya de Cumbe, ¿verdad? Que se celebra el último domingo de mayo Y acá tenemos una fiesta de la cruz que se celebra el 27 de abril Excelente Ahora vamos a pasar nuestra primera aventura ¿Cuál es? Bueno, vamos a cruzar este puente extremo que es el más largo que está en esta zona Y miren la longitud que tiene ¡Wow! 90 metros 90 metros sobre esta quebrada, este impresionante puente Y nos van a poner todos los implementos de seguridad Para que esta experiencia, además de adrenalínica interesante, sea totalmente segura Vamos a prepararnos para ello Perfecto Nos encontramos con José Que es teniente de Cumbe Y nos está colocando los implementos de seguridad Nos está comentando un poco ¿Hace cuánto funciona este puente extremo, José? Tenemos de abril, lo tenemos De marzo, sí, de marzo Ah, ya, recién desde este año ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la acogida del público? Sí, nos visitan bastante gente Ah, ya Hay muchos gritos al momento de pasar Muchos nervios Y a partir de ahora lo van a visitar más Por supuesto ¿Me dices que son 90 metros de longitud? 50, 60 metros ¿De altura? Sí Ajá Muy bien, Daniel ¿Listo para iniciar nuestro verticinoso recorrido? Definitivamente ¿Tomaste su facilidad para el mareo? Por supuesto Ahí estamos Muy bien, José Entonces, vamos a asegurarnos Yo voy primero Bien Estamos iniciando el recorrido Sí, en verdad Hay bastante adrenalina ¿Cuánto es la caída? Ok, no nos vamos a morir Exacto No apto para cardíacos Ah, wow Son regular No hemos caminado nada Daniel, tú ya has hecho este tipo de De aventura Pero igual siempre uno siente respeto, ¿no? Sí, claro Definitivamente La altura siempre implica nervios Se ha disparado, ¿no? El interés por el deporte de aventura Sí, claro Y aprovechando pues la gran geografía que tenemos, ¿no? Es maravilloso Excelente Además, claro Al mismo tiempo que se disfruta la adrenalina Podemos apreciar paisajes impresionantes Como el que tenemos aquí en Cumbe Muy bien Digamos al final de nuestro recorrido Sanos y salvos Y bueno Vivos Y con un exceso de adrenalina Una experiencia Que no se pueden perder ¿La recomiendas, Daniel? Definitivamente ¿Vamos de nuevo? ¡Vamos! ¡Eso! Una de las principales actividades económicas Aquí en el anexo de Cumbe Distrito de San Mateo de Otao Es la plantación de chirimoyas Para ello nos encontramos con Rocío Olivia Quien nos va a contar un poco Cómo funciona esta actividad Así es Bueno, en este caso Los agricultores acá, ¿no? La gente de acá más se dedica En este caso al cultivo, ¿no? De las plantaciones de chirimoyas Y obviamente como eso pues les traen, ¿no? Los derivados que son el fruto de chirimoyas De ahí obviamente sacan diferentes En este caso postres también Porque obviamente acá obtienen lo que es Este, el helado de chirimoyas, ¿no? Y otros derivados más Que por ejemplo hay personas que quizás Artesanalmente hacen hasta, ¿no? Hasta queques de chirimoyas Entonces aprovechan al máximo, ¿no? Este fruto, ¿no? En este caso aprovechando Porque este realmente es el lugar Donde realmente el fruto es esencialmente riquísimo Y yo creo que ya lo han probado, ¿verdad? Definitivamente, Gerardo Tú sabes que yo solamente como chirimoyas de cumbe Más, ni siquiera de San Mateo De cumbe Porque aquí es la mejor chirimoya del Perú Y además, según el festival de la chirimoya Hace poco, la chirimoya que ganó Tenía cuatro kilos y medio, ¿no? ¡Guau! Son unas chirimoyas exquisitas y enormes Desmiénteme, por favor Así es Eso da como resultado, pues, ¿no? En este caso la dedicación en sí, ¿no? De todo el pueblo En este caso del distrito de San Mateo Que se identifica mucho Porque obviamente, ¿no? Trabajan continuamente con eso, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo es el proceso Entre la plantación El tiempo que tiene que pasar antes de la cosecha Digamos, ¿este es un tiempo en el que ya están cosechando? Claro Ahorita estamos en el tiempo de la cosecha de chirimoya Como ya lo han visto, creo, alrededor La mayoría, pues, está sacando, ¿no? De sus chacras Obviamente, esto lo llevan, ¿no? Al mercado para poder distribuirlo Podemos ver, incluso algunos ya están cayendo ¿No? Acá podemos encontrarlos Es decir, que ya están en plena época de cosecha Vamos a aprovechar y vamos a llevarnos también unas cuantas Pero, por ejemplo, podemos abrir esta Que es de las que han caído, ¿ah? Ahí está Bueno, esta se ha malogrado un poco la base Pero podemos encontrar acá una parte que está Buenísima Súper dulce Así que no se puede desaprovechar Hola amigos Tenemos información importante de nuestro oficiador Para compartir con ustedes ¡Adelante! Estamos aquí en Tarapoto Y nos reencontramos con nuestro amigo Víctor Hugo Abril Quien nos presenta nuevamente su proyecto El Refugio de Tarapoto Y en esta oportunidad, Víctor Hugo, nos vas a presentar la Casa Piloto ¿Cómo estás, Gerardo? Muchas gracias por venir nuevamente Efectivamente, estamos desarrollando la Casa Piloto Como ves, es una casita que tiene todos los servicios Los servicios de agua potable La luz, el internet Los servicios básicos que necesita hacer una casita de campo La casita cuenta, pues, con unas hermosas maderas de quinilla Que son espectaculares Duran 500 años También les quiero invocar a los clientes Que si quieren pasar una noche Como una experiencia más en la selva En esta casita, ya está lista También te debo mencionar Que ahora ya contamos con todas las calles habilitadas La entrega es inmediata de los lotes Y sobre todo, Gerardo, la legalidad Que es lo más importante Todo saneado Vendemos lotes independizados, señores Y todavía tenemos ofertas De preventa Desde 50 soles el metro cuadrado La entrega es inmediata Y los papeles se hacen en notaría Nada de cosas privadas Todo bajo la legalidad Que se... Por supuesto Todo con el respaldo notarial Que requerimos para una inversión de este tipo Esta casita piloto cuenta con dos pisos Solamente 90 metros cuadrados Tenemos cinco dormitorios Cuatro arriba con sus respectivos baños Con todas las comodidades Con todas las comodidades Para que aquella persona Que quiera alojarse Pues va a sentir esa experiencia hermosa De estar en medio de la selva Y escuchar el sonido de las aves Te hemos vendido bastante Es decir, hemos tenido una gran aceptación Desde la primera vez que viniste Acá vamos a hacer una zona exclusiva Donde los lotes son grandes ¿No? Tenemos de 589 a 2.500 metros cuadrados A precios todavía muy, muy accesibles Para cualquier bolsillo Contamos también con financiamiento Con financiamiento directo Hasta 60 meses Te muestro Gerardo En el frente Como lo ve hay una máquina Trabajando las calles Ahí es la pista principal Si giramos un poco Tenemos una gran sorpresa Nuestra montaña intangible ¡Wow! Donde allí se va a respetar La biodiversidad Porque aquí hay añujes Hay venados Y hay un montón de monitos Dos lagunas artificiales Gerardo ¡Ajá! ¡Excelente! Hermoso Para hacer el canotaje Y criar la tilapia Hacer un circuito turístico Como área común También vamos a tener Siete parques Más Cada lote se va a construir Solamente el 45% Todavía tenemos Lotes en preventa Desde 50 soles El metro cuadrado Muy bien Muchísimas gracias Víctor Hugo Queremos agradecerte Esta invitación Y nuevamente invitar A todo nuestro público A que conozcan Y puedan vivir de cerca Esta maravillosa experiencia Aquí en el Refugio de Tarapoto Descubre el Perú Visita tu ciudad ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a Info Arroba Descubre el Perú Punto com O llámanos Al 957 231 010 010 010 010 010 ¿Presentas irritación y ojos rojos con frecuencia? Floril desaparece el ojo rojo, la irritación, las alergias en sus dos presentaciones Floril Nueva Fórmula alivia la inflamación por alergias, contaminación y cloro Floril Office con lubricante alivia el enrojecimiento por largas horas de trabajo, aire acondicionado o resequedad Cumplimos 34 años de historia y lo celebramos con el mejor equipo Convocamos a nuestro capitán Pedro Galese A José el Carpintero, el rey de las oportunidades Que con un crédito veloz hizo crecer su negocio Y junto a ellos nuestra nueva incorporación Kimberly García Que demostró a todos los peruanos que los sueños si se hacen realidad Somos Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura Como la fe y fortaleza de nuestra gente Caja Huancayo, la caja del Perú Muy bien Daniel, ahora hemos llegado al mirador La Doncella Que como vemos tiene diferentes atracciones para subir la adrenalina de los visitantes Así es, acá vamos a empezar también un puente tibetano, un poco más pequeño que el otro Hay una bicicleta aérea, además hay dos miradores muy bonitos Uno que tiene forma de mano y uno que tiene una luna Y bueno, nada, desde acá se pudiera pues esa parte de allá que se ve mejor la forma de La Doncella Excelente, vamos entonces Estamos aquí en la mano del mirador La Doncella Donde tenemos una vista espectacular de todo el valle Aquí en el centro poblado de Cumbe Podemos apreciar el cielo Las montañas Cielo maravilloso Un sol radiante En pleno invierno limeño Así que ya lo saben Nos esperamos aquí en el mirador La Doncella Bueno, ahora nos encontramos con Fran de la Cruz del mirador La Doncella Que nos va a poner todos los implementos para pasar qué Esto se llama la bicicleta en el aire Ajá El fondo extremo es la bicicleta en el aire Acá en el mirador La Doncella Bueno, vamos a poner el equipo, ¿no? Que es de seguridad para el participante Muy bien Cuenta con el arnés certificado ¿Qué? Con la colocación ahorita Pie derecho ¿Qué distancia? Por allá tenemos una distancia de longitud De 100 metros 100 metros De largo Por 80 de alto Muy bien Sí ¿Desde cuándo están operando? En Cienzo Tanzas hemos inaugurado el 10 de abril Ajá No tenemos mucho tiempo, pero... Pero por lo que veo hay bastante afluencia del público, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí Este... Tenemos bastantes visitantes Ajá Y tratamos de darle la atención adecuada, ¿no? A las personas que vienen a visitarnos Y no es el único atractivo, además, que tienen, ¿no? Oh, claro Tenemos también el puente tibetano Ajá Puente extremo Y... Bueno, la mano, ¿no? Ajá Y el fecho famoso, ¿no? Está, claro, ¿no? Sí Todos tienen que pasar por la foto en la mano Exactamente Ajá Fecho famoso Sí, es la única que todavía hasta ahorita está acá Excelente Ya están implementando una más Entonces, ya con los implementos, el arnés y el casco Y procedería a subir Subimos a la bicicleta Ok Tenemos la línea de vida Ajá Que esto es lo que es Permite que el participante esté totalmente seguro Sí Listo Listo Ajá Y... A ver Acá Ajá Suba Listo Perfecto Muy bien Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Las indicaciones que se le da a todo participante es Que solamente pedalee Porque el timón es fijo Ajá Tiene una seguridad parte baja Sí Y parte de arriba Y aparte, son tres puntos de apoyo prácticamente Con la línea de vida Ok El truco solamente aquí es pedalear nada más Un pedaleo constante Porque la bicicleta no se va a inclinar en ningún lado Muy bien Es pedalear Allá tenemos otro operario Ajá Al extremo me va a recibir el otro operario Sí, el operario que va a hacer que gire la bicicleta Ajá Para que el participante vuelva a este punto Muy bien Es ida y vuelta Es ida y vuelta Sí Ok, listo Vamos entonces Te voy a soltar a la cuenta de tres Ok Una, dos, tres Pedaleo constante ¡Eso! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Qué gran aventura! En verdad no pueden perderse De esta experiencia 100% adrenalina ¡Eso! 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 Tienes que establecer una competencia para ver quién puede cruzarlo más rápido, ¿eh? Rápido, claro. Si no se ve menos tiempo. No, pero acá te recibe. ¿Qué tal la experiencia? Frank, de verdad, alucinante. Mira, yo he mirado abajo un par de veces. Para los que son nerviosos creo que es mejor mirar de frente. Pero, de verdad, es súper seguro, muy estable. Además, bueno, con todas las explicaciones que nos das, uno va con toda la confianza. Así que invitar a todo el público a que visite este lugar y, por favor, que puedan conocer y disfrutar sobre todo en las fiestas patrias, ¿verdad? Mirador La Doncella los espera. La Doncella los espera. La Doncella los espera. LAB es la empresa peruana que desde hace 21 años se encarga de la administración, mantenimiento, operación y ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Nueve veces elegido como el mejor aeropuerto de la región y ahora con el gran proyecto de ampliación en construcción, apunta a convertirse en el hub de Sudamérica. Todos los viajeros que pasan por el Jorge Chávez cuentan con una amplia oferta comercial, con marcas y productos peruanos. Por ejemplo, puedes disfrutar de lo mejor de la gastronomía nacional para que disfrutes de un antojo antes de tu viaje o le lleves ese recuerdo a quien más quieres. ¿Sabías que LAB viene construyendo la primera ciudad de aeropuerto de Sudamérica? Un gran complejo aéreo comercial con una segunda pista, nueva torre de control y un nuevo terminal de pasajeros. Que abrirá sus puertas el 2025. Sin duda, más oportunidades para que nuestro turismo crezca y descubramos el Perú. No olvides visitar la página www.lima-airport.com y visitar las redes sociales del Jorge Chávez. Para que estés informado de todo lo que tienes que saber para que tu experiencia de viaje sea inolvidable. Muy bien, Daniel. Ha llegado la hora del almuerzo y para ello hemos llegado al restaurante campestre Sol Radiante de Cupiche. Definitivamente la mejor opción en toda la carretera central. Acá hay unos exquisitos platos que son los platos bandera de lo que se come acá. Muy bien. Vamos entonces a disfrutar de este delicioso almuerzo. ¡Acompáñenos! Nos acompaña Yulisa González, administradora del restaurante Campestre Sol Radiante de Cupiche. Bienvenida, Yulisa, a Descubre el Perú. Hola, Gerardo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este local donde justamente, como mencionas, tenemos un clima espectacular. Y el mismo nombre, un sol radiante exquisito con la variedad de platos que mostramos en mesa. Ahora lo vamos a probar, pero me comentabas además que están de aniversario. Sí, 25 años de mucho esfuerzo. Es un negocio familiar de los cuales hemos podido trabajar en conjunto. Y el lunes, 25 de julio, es nuestro aniversario. Así que vamos a celebrarlo a lo grande. Y por supuesto que la calidad de sus platillos los respalda tantos años. Tenemos por aquí un tradicional caldo de gallina, ¿verdad? Un suculento caldo de gallina, de los cuales puede tener un cuarto de gallina con su huevito, su papita, bien suculento. Aquí tenemos otra sopa, ¿verdad? Sí, tenemos la deliciosa patasca. Justamente nosotros la elaboramos con una técnica ancestral, que es el hervido a leña. Deliciosa, se siente exactamente. Tenemos acá también, ¿esto es un tradicional pollo a la brasa? Correcto. Justamente una alternativa para los niños, que de alguna manera a veces no les gustan tanto los platos típicos. Y es una buena opción para que puedan degustar con su contundente papa fría. En el primero tenemos la pachamanca de tres sabores, que viene de tres fresas, en este caso el pollo, la res y el chanchito. Pero miren cómo se deshace. Esta está, pero discúlpame que voy a probar. Además la pachamanca se come con la mano, ¿verdad? Claro, con la mano es mucho más delicioso. ¿Y esta? Acá es la pachamanca familiar, que son de cuatro sabores. Tiene parte del pollo, res y cerdo. Tiene el carnero. Tiene su generosa cantidad de camotes, de papas, su choclo, su queso. Su queso ahí adornando. Y las humitas que nosotros mismos le elaboramos. Uy, no, las humitas son la delicia de la productora. Así que ya vi que si no se las sacaba, se las va a llevar de todos modos. Aquí tenemos el chancho de la caja china. Un plato representativo de nuestro local, crocante. Ajá, mire, pero mire qué delicia, ¿no? Vamos a probar. Acompañado de sus papas y camotes horneadas y su rico tamalito. La trucha frita. La trucha frita, ¿no? Que además por la zona es muy solicitada, ¿cierto? Correcto. Acá tenemos la trucha. Bien crocante, acompañado de sus papas doradas, su porción de arroz, su choclito entero y su rica ensalada criolla. Y acá tenemos el cuy, ¿no? Que algunos le tienen temor al cuy. No, porque dicen que a veces la presentación, pero en verdad tiene un sabor muy delicioso. Los cuyes también, ¿ustedes los crían aquí? Sí, también tenemos lo que es nuestro criado de cuye, de lo cual le damos una alimentación mucho más sana. Ajá. Y también se puede diferenciar en ese saborcito diferenciado y crocante. Mmm. Justamente estamos al costo de la carretera central, una carretera asfaltada, fácil de poder llegar, a 15 minutos de Chocica. Cuando se encuentran en nuestras redes sociales como Facebook, como Instagram, TikTok, nuestro canal de YouTube, como Sol Radiante de Cupiche. Muchísimas gracias, Yulisa. Así que ya lo saben, amigos, los esperamos aquí en Sol Radiante de Cupiche, sobre todo para que celebren sus bodas de plata. Descubre el Perú. Visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info.descubreelperu.com o llámanos al 957-231-010. ¿Presentas irritación y ojos rojos con frecuencia? Floril desaparece el ojo rojo, la irritación, las alergias en sus dos presentaciones. Floril Nueva Fórmula alivia la inflamación por alergias, contaminación y cloro. Floril Office con lubricante alivio el enrojecimiento por largas horas de trabajo, aire acondicionado o resequedad. Sean todos bienvenidos a Ciudad Aeropuerto. Nuestro aeropuerto Jorge Chávez tiene una posición privilegiada en la región. Desde el centro de Sudamérica es un punto de conexión por excelencia. Durante cinco años fuimos el mejor de Sudamérica. Y volveremos a hacerlo con nuestra nueva Ciudad Aeropuerto. La más moderna infraestructura aérea de la región. Que nos convertirá nuevamente en protagonistas. Del desarrollo turístico, comercial y logístico del continente. Nueva Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez. El lugar ideal para que despeguen todos tus sueños. Muy bien, Enel. Y luego de aproximadamente una hora de recorrido en auto, hemos llegado a la comunidad campesina de Ciudad Aeropuerto. Santa Cruz de Ucro, donde estamos aproximadamente a unos 2.300 metros. Sí, estamos entre la yunga y la quechua. Y estamos en la quebrada de Condor Zuni. Y vamos a caminar hacia allá para entrar hacia la cascada de Cinco Cerros. Ajá, y estamos además próximos a la fiesta de Santa Cruz, que se celebra el 30 de julio. Así es. Junio. Sí, 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 julio. Sí, pero fue creado el 30 de julio, ¿no? Así es. Así es. Así que vamos a iniciar un recorrido ya a pie. ¿De cuánto aproximadamente? ¿Qué tiempo? Debería ser como 40 minutos. Muy bien, entonces vamos a pasar, hay que hacer una inscripción acá. Tenemos que dejar nuestros datos. Es parte de los requerimientos que nos piden, así que vamos a hacerlo. Muy bien, estamos haciendo este recorrido que es bastante tranquilo. El clima es bastante templado, ¿verdad, Daniel? Sí, en general estamos en un intermedio entre la yunga y la quechua. Y se considera la quechua el mejor clima de todo el Perú, ¿no? Ajá. Así que es un clima adecuadísimo, sí, olvídate. Claro, ¿no? Es muy difícil que haya un cambio brusco de temperatura. El tema es que aquí como es encajonado el valle, el sol cae rápido y, bueno, va a producirse el frío por eso, ¿no? Claro. Pero mientras estamos muy bien. Ajá. Cuéntame qué atractivos podemos encontrar en esta comunidad, ¿no? Que además también se han implementado recientemente. Bueno, acá recién están empezando a preparar atractivos como los que hemos visto en la parte baja. Ajá. Pero lo que siempre ha sido acá ha sido su cascada y lo que ellos llaman la piscina natural, que es el estanque de regulación de la sequía, ¿no? Ajá. Por ahí también que están promocionando otros atractivos. Porque están empezando allá a construir el sistema de teleférico, como le llaman, que en realidad es un guaro. Y parece que pronto van a instalar también un puente, ¿no? Pues vamos a ver. Y bueno, lo que definitivamente aquí nos roba, bueno, no sé a todos, yo creo que sí va a ser, es la vista del paisaje. Por supuesto. Es magnífico. Ajá. Mira este sendero entre cañas, con la sequía, los cerros verdes. Mira el valle profundo, cómo se ve. Esto me parece fantástico, sí. Ahí. Y me va a parecer increíble. Sí, podemos apreciar en este recorrido, en un paisaje maravilloso, que rodea todo el valle. Mientras caminamos y me dijiste que son aproximadamente 40 minutos de ascenso a pie, ¿verdad? 40 minutos a paso de limeño, son dos kilómetros por terreno, más o menos entre plano y un poquito de subida. Ajá. Entonces sí, yo le echo 40 minutos. Así que vamos disfrutando del paisaje, el clima, el sol que nos ha acompañado durante todo el trayecto y que está bastante fuerte, ya que hay un cielo muy despejado. Sí, definitivamente. Siempre la recomendación es echarse el bloqueador, traerle el repelente. Claro. Acuérdate del bloqueador porque en esta zona, la capa de ozono es un poco más delgada, ¿no? Por lo que ya estamos en el sur. Entonces siempre es bueno echarse el bloqueador. Ajá. Siempre llevar la protección. Estamos ya llegando al cruce del río. Y luego vamos a continuar por este camino. Buenas, buenas. Buen día. Hola, hola. Buen día. Hola, hola. ¿Qué tal estuvo? Bueno. ¿Se bañaron? El lado, el agua. El lado. Yo tampoco me voy a bañar. Ahí está. Segundo es que hemos avanzado 200 metros. Muy bien, después de aproximadamente 40 minutos de caminata, hemos llegado ¿a dónde? A la catarata de cinco cerros. Así es. Que como ven, es una preciosa cascada, aunque no es muy grande, pero sí tiene un paisaje magnífico encajonado en este sobrecogedor conjunto de rocas. Yo creo que vale la pena. Por supuesto. Además, que el clima es muy agradable. El agua es fría, pero no tanto. Si ustedes se animan y vienen con short, pueden meterse, darse un pequeño chapuzón. Por supuesto, tomarse las fotos de Rigol y también, pues, disfrutar una pequeña escalada que tienen aquí, hacia una catarata un poco más pequeña. Sí, acá atrás hay una cascada un poquito más pequeña, que también es parte del circuito. Ajá. Así que ya lo saben, amigos, súper recomendado este destino, que pueden recorrer tranquilamente para disfrutar de todo el paisaje y la naturaleza. ¡DESCUBRE EL PERÚ! Nos encontramos con Wilfredo López, administrador de Caja Bancayo Chosica, quien nos presentará un testimonio de éxito y apoyo al emprendimiento. Bienvenidos a Caja Bancayo, agencia Chosica, impulsando el desarrollo económico de la zona y la inclusión financiera. ¡Adelante! ¿De qué manera Caja Bancayo ayudó al crecimiento de su negocio? Mira, Caja Bancayo hace 16 años me abrió su local y yo anteriormente era mototaxista, pero gracias a Caja Bancayo ahora tengo mis negocios de Abadotes Espinosa. Tengo tres locales y tengo también mis camiones y movilidad para sales de libre a todo Chosica. Ya lo saben, amigos, reactivando el turismo y la economía en nuestro país, Caja Bancayo, la Caja del Perú. Muy bien, Daniel, hemos llegado al teleférico de Irapapa. Exacto. Estamos ahora en esta parte, en Lanca, y vamos a cruzar toda esta quebrada en ese teleférico que es prácticamente, aparte del de Cuelap, lo único que está funcionando en este momento. Así que es toda una aventura. Vamos a hacerlo. Vamos a vivir esa experiencia. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Estamos empezando! ¡Vamos! Listo. Bueno, Daniel, cuéntanos un poco la historia de este teleférico. Que me comentabas que originalmente se utilizaba no para fines turísticos, sino únicamente para el traslado de los habitantes. Así es. Tanto el traslado de los habitantes como de los productos, como de los sacos de cemento, cosas que comercian ellos. Y en vez de darse toda la vuelta caminando por abajo, simplemente pasaban por este teleférico. Y mira, que es una vista impresionante la que tenemos. ¡Aquí podemos apreciar toda la extensión del valle, la vegetación que en esta época del año, además, se aprecia totalmente. Ah, a pesar de la hora que ya... Ya es tarde, claro. Ya termina la tarde, está a punto de caer la noche, pero... Mira, tenemos una vista... Tenemos un alto para poder aprovechar de ver un poco hacia abajo. Mira, tenemos los puentes. Cuando los pobladores no podían pasar, tenían que pasar por esos puentes colgantes como el de abajo. Exacto. ¡Qué locura! Pero mira, ahora esto les ayuda. Y esto lo tienen ya en uso hace mucho tiempo. Y lo que están haciendo ahora es también darle uso turístico. Claro. Entonces, es un beneficio adicional. Excelente. En verdad, sí. Y además, se viaja muy tranquilo acá, ¿no? Prácticamente ni sientas. Estás en el aire. Para nada. Salgo por la vista, que obviamente tienes las montañas alrededor, el viento que sopla. Pero mira que no hace frío, ¿ah? No hace frío. Está bastante templado. A pesar de que no hay sol, ¿no? Ya se ocultó el sol. Así es. Pero podemos disfrutar totalmente. Y acá, pues, por lo que veo, viajan un máximo de cuatro personas. Sí. Fíjate, por ejemplo, lo que sería cosechar las ciruelas o las chirimoyas y sacarlas caminando en burro, ¿no? Esto de acá les facilita la vida. ¿Listamos? Yo creo que sí, ¿ah? De acá, ya. Hacemos el retorno. Así es. Hacemos el retorno. Hay que recordar que esto tiene mucho más tiempo que los teleféricos de cuela. O sea, acá ya se usaba. Así, en esta forma artesanal, digamos. El motor que ellos tienen pueden graduar la velocidad, pueden también detener. Claro, avanzan, detienen. Es importante saber que esto le hace mantenimiento cada cierto tiempo a los motores, cambian los cables, porque ellos lo necesitan operativo para sus labores cotidianas. Y además, el mismo uso hace que los cables sufran un desgaste natural. Tiene que ser periódicamente renovado, ¿verdad? Así es. Ahora, imagínate todas las cosas que hemos visto en este día nomás. Es increíble, ¿no te parece? Excelente. De verdad que hay muchísimo por ver aquí en San Mateo de Octavo. Hemos visitado todo lo que nos ha permitido el tiempo y de verdad que ha sido bastante fructífero el recorrido. Hemos podido conocer muchísimo y disfrutar de maravillosos pantalones. Ciertamente, Lima siempre nos sorprende, ¿no? A pesar de que estamos en un sitio tan, tan cerca de la ciudad, como es de maravillosa la naturaleza. Así es, así que estamos ante una excelente opción para esta fiesta fácil. Descubre el Perú. Visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info arroba descubre el perú punto com. O llámanos al 957-231-010. ¡Suscríbete al canal! Cumplimos 34 años de historia y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán Pedro Galese, a José el Carpintero, el rey de las oportunidades, que con un crédito veloz hizo crecer su negocio. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García, que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo, la caja del Perú. ¿Presentas irritación y ojos rojos con frecuencia? Floril desaparece el ojo rojo. La irritación, las alergias en sus dos presentaciones. Floril Nueva Fórmula alivia la inflamación por alergias, contaminación y cloro. Floril Office con lubricante alivia el enroquecimiento por largas horas de trabajo, aire acondicionado o resequedad. Continuando con nuestro recorrido, hemos llegado al Club Social Centro Min, donde vamos a recorrer ¿qué? Bueno, ahora vamos a subir por ese sendero que ves a ese lado y vamos a llegar a una réplica de una mina que está basada en una mina real, pero muy pequeña que hubo hace tiempo, pero que la han acondicionado como un museo de sitio. Excelente, vamos a conocerla. Muy bien Daniel, ¿cuánto tiempo de recorrido a pie hemos hecho? Bueno, entre idas y venidas hemos hecho como 20 minutos, pero en realidad debería ser un poquito menos. Así es, claro, si logramos ubicarnos bien, podemos llegar mucho más rápido. Y aquí ya tenemos el ingreso a la mina. Me cuentas que anteriormente sí tenía luz, ¿no? Ahora vamos a tener que entrar con la linterna. Con la linterna. Ahora, originalmente esto fue, bueno, el señor que está abajo no se acuerda, pero esto fue una mina. Los pobladores que viven abajo en Ricardo Palma venían y lo conocían esto como la mina. Hace como 20 años le dieron forma de museo y como ves ahora ya luce abandonado. Así es. Pero igual está la estructura y vamos a recorrerla. Ahora esto tiene más bien una connotación de pesadilla. Así es, ¿no? Además que es un punto interesante. Si uno viene acá, pues digamos que es emocionante el poder conocer e ingresar obviamente con los cuidados necesarios. Sí, definitivamente. Bueno, acá no hay mucho problema porque como lo han encofrado por dentro, entonces ya no hay posibilidad de derrumbe o algo. Pero sí hay que tener siempre algún cuidado, entrar con una linterna para no tropezarse, no golpearse y demás, ¿no? Aproximadamente, ¿cuál es el largo del interior? Mira, que yo recuerdo que debe haber por lo menos unos 100 metros entre túneles y túneles. Ajá. Bueno, vamos a adentrarnos en él entonces. Como te decía, mira, toda la parte había sido encofrado para que sea como museo y tenía ya estas instalaciones de luz y todo, pero ahora está abandonado. Incluso se han llevado algunas partes y los paneles han quedado abandonados. Ajá. Pero ya pues, igual está la estructura de la mina y vamos a conocerla. Claro. Además podemos ver si efectivamente el encofrado, que es con fierros, ¿no? Lo cual, como me comentabas, es bastante seguro porque ante cualquier movimiento telúrico, pues va a evitar que haya algún desprendimiento. Podemos ver también, bueno, inscripciones que hacen. Mira, hay gente que ha venido acá y mira, aquí está lo que iba a ser la programación de los túneles, ¿no? Ajá. Incluso, pues ahí vemos como un dibujo, ¿no? Sí. En el cual se podía seguir perforando para tener un acceso distinto. Acá están señalizados también, ¿no? Los diversos niveles. Ajá. Hay una flecha hacia abajo incluso. Claro, como diciendo que acá se debía perforar, ¿no? Era todo esto como para simular una mina. Mira, acá sí está. Acá hay otro. Y acá podemos ver incluso una estructura de madera. Exacto. Acá la idea era mostrar cómo se hacían antiguamente los encofrados de los túneles. Ajá. Ahí podemos ver los letreros que dicen encribado, sombrero, por allá vemos tirante. Ajá. Y acá, tirante también. Ajá. Y estas son las columnas, ¿no? Y así es como se iba perforando. O sea, avanzaba, iban colocando esto y avanzaba. Ah, claro. Es decir, este era, digamos que, el soporte de seguridad. Exacto. Ahora ya como es un museo, bueno, abandonado en este caso, pero ya tiene un encofrado de cemento, ya no tiene estas estructuras más que como muestra. Acá también tenía señalizados, ¿no? Ajá. Para que uno vaya viendo todo lo que tenía que ser punteros de dirección, puntos de dirección, ¿no? Entonces uno se iba guiando. Pero todo esto que es, este, aquí está la instalación eléctrica para poder ver lo de la mina. Sí. Y ya no existe todo eso. Ah, mira, acá se ve un poco, pero me dices que no, ya no hay fuente eléctrica, ¿verdad? Ya en la calle aportado, me imagino. No sería fluente de pago en el sentido. Sustiéndolo conmigo. Ajá. En verdad parece que tuvieran mucho más de 100 metros. Tal vez. Tal vez, pero acuérdate que en la oscuridad y con incertidumbre la sensación es terrible, ¿no? Ahí, hacia allá parece ver una luz. Incluso hay una construcción de ladrillos. Mira, acá tenemos otro, otro punto. Ajá. Ahí está. No, y este, esta estructura de madera es mucho más grande que la primera que vimos. ¿Te imaginas esas labores de mina en que la gente entraba y que se quedaban meses aquí bajo tierra? Sí, en verdad es un trabajo bastante sacrificado. ¿Vamos por aquí, mira? Acá también. ¿Por aquí? Ajá. Con cuidado, nada más. Ah, cierto. Sí, sería mejor de un buen día, de todos modos. Conforme vayamos entrando lo vamos a encontrar en el fondo, seguramente. Allá está la salida. Bueno, no vamos a perdernos, o sea, continuamos y salimos por allá y damos la vuelta. Claro. Muy bien, llegamos al final del recorrido. ¿Qué te pareció? De verdad que ha sido toda una experiencia y en verdad sí, se siente pues como si realmente estuvieras recorriendo una mina abandonada, ¿no? Claro, claro. A pesar de que, claro, como nos comentaron, es como una recreación, pero tiene todas las características de una mina real. Bueno, como te cuento, originalmente sí fue una mina. La han reconstruido, le han dado toques y todo lo demás, pero sí, está abandonada. Muy bien, claro, nosotros ingresamos del lado de allá, ¿verdad? Y salimos por este. Bueno, amigos, así que los invitamos a que puedan conocer más de cerca esta estructura, ¿no? Donde van a poder conocer un poco el interior de una mina, aunque sea como parte de una experiencia en su visita a este lugar. Si tienes los ojos rojos e inflamados y sientes irritación, Floril en sus dos versiones es la solución. Floril, nueva fórmula natural, con aceite de manzanilla y hilo, alivia el ojo rojo con irritación no infecciosa, ocasionada por alergias, humo, contaminación, cloro de piscina, maquillaje, entre otros. Floril Office con lubricante alivia irritaciones oculares menores, ocasionadas por el aire acondicionado, calefacción, viento, sol y la resequedad después de largas horas de trabajo o manejo, exposición a pantallas y celulares que irritan y resecan los ojos. Con Floril, dile adiós al ojo rojo. Muy bien, Daniel, ¿dónde nos encontramos ahora? ¿Puedo oír el murmullo del río? Efectivamente, y aunque no parezca, este estrecho río que tenemos abajo es el río Rimac. Y vamos a cruzarlo en este pequeño puente colgante de tronquitos casi artesanal, que para mí es una aventurita, ¿eh? Sí, sí, porque además se ve bastante inestable, pero es muy seguro, ¿verdad? Es muy seguro, definitivamente, pero es para acá. Vamos. Culminamos este recorrido. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva? Nosotros estamos entrando aquí, hacia la quebrada de Canchacalla, que es de donde viene el río Canchacalla y desde el río San Mateo dotado que vamos a hacer el recorrido, ¿no? Ahora, un poco más allá, hay otro puente colgante un poco más largo todavía, que también es súper interesante. Ese cerro que tenemos hacia ese lado de allá, es un cerro que está lleno de zonas arqueológicas y por el lado que está hacia el río Canchacalla, es una zona que se utiliza para practicar escalar en roca. Los montañistas lo conocen como la escuela de roca. Aquí es donde hacen sus pininos. Excelente, es un sitio de práctica, entonces. Así es. ¿A qué tiempo estamos caminando del siguiente puente? Más o menos 10 minutos. Muy bien. 15, máximo. ¿Es similar a este? Sí, pero más largo. Ok, vamos. Continuamos el recorrido. Y me dices que hay una unión aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente, acá, como ves, hay una montaña que divide las dos quebradas. Ajá. La quebrada del río Canchacalla, que se une finalmente al río Rima, que es el que hemos cruzado. Y ya baja como uno solo, como el río Rima. Ajá. Bueno, este paisaje es árivo y es típico de la yunga, ¿no? Es lo que el Pujar Vidal describía como la zona de calor, la zona de la costa. Muy bien, esperamos encontrar el segundo puente del cual nos habías comentado, pero nos damos con la sorpresa de que ya no existe. Ya no existe, efectivamente. Aquí están las bases del puente y parece que en algún momento se lo llevó al río y bueno, ya pues eso pasa. Y han puesto este pequeño puente de acá, que es un poco más terrible, pero bueno, simpático para el que quiere meterse a la aventura. Así es. Y ahora, bueno, vemos que no hay cauce de río, ¿verdad? Sí, esto es muy normal en los ríos de la costa. Todos los que bajan hacia la costa tienen temporadas muy definidas, ¿no? En la temporada de enero, febrero o marzo son una torrentera. Claro. Que es el que debe haberse llevado el puente, ¿verdad? Es lo más probable, efectivamente. Y después ya son así. Igual que el Rima, que baja bastante de caudal, ¿no? Exactamente. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final del programa y queremos agradecer a Daniel López del Club de Exploradores que nos ha acompañado en este increíble recorrido. Muchísimas gracias, Daniel. El gusto ha sido totalmente mío, realmente. Bueno, ya saben, me pueden encontrar en redes sociales, en nuestra página web, www.exploradores.org y a nuestro WhatsApp, 967-630-200. Muy bien. Muchísimas gracias. San Mateo de Octavio es uno de esos distritos maravillosos. Tenemos muchas sorpresas y últimamente se está convirtiendo en un boom turístico. Porque aquí es la mejor chirimoya del Perú. Mira el valle profundo, cómo se ve. Esto me parece fantástico. Una experiencia que no se pueden perder. ¿La recomiendas, Daniel? Definitivamente. ¿Vamos de nuevo? ¡Vamos! ¡Eso! Descubre el Perú. Llegó gracias a Caja Huancayo. La caja del Perú. Lab. Es más que un aeropuerto. Con floril. Dile adiós al ojo rojo. El refugio de Trapoto. Escápate a tu refugio autosostenible. Hola, amigos. Y ahora nos enc... Otra vez. ¿Por qué? Uno, bravo. ¿De qué manera Caja Huancayo ayudó al crecimiento de su negocio? Mira, Caja Huancayo me empezó... Escucha, ya me quemé, me quemé. Repíteme. Muy bien. Llegamos a nuestra primera parada y estamos en el distrito de Cumbe, provincia de Guarichirí. ¿No, no, no? Guarichirí. Traer este... Deliciosa. Deliciosa, de verdad. Está bien aprovechada. No pasa nada.